Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta 20ª clase del curso de Física Computacional Entonces, bueno, esta clase es la última sobre el tema de ecuaciones diferenciales parciales Así que vamos a empezar Entonces, en la clase pasada y la antepasada platicamos de una ecuación diferencial muy común Que es la ecuación de calor, que tiene una derivada temporal y una derivada espacial Sin embargo, hoy vamos a hablar de otra ecuación, que es la ecuación de Poisson Que es la otra de las ecuaciones más comunes en física Lo que aparece muy comúnmente es la ecuación Entonces, ¿cómo se ve la ecuación de Poisson? La ecuación de Poisson se ve de esta forma Es el laplaciano o el gradiente al cuadrado de una función phi es igual a f, a otra función f Entonces, en n dimensiones, pues phi es una función de rn en r Y f igual va de rn en r, ¿no? Sin embargo, por simplicidad, nosotros solamente vamos a tocar el caso de dos dimensiones Donde phi es una función de r2 en r y f es una función de r2 en r Entonces, explícitamente, ¿la ecuación cómo se ve? Pues, la segunda parcial de phi respecto a x y la segunda parcial de phi respecto a y Es igual a f de xy, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente vamos a tomar la misma suposición que en la ecuación de calor Vamos a suponer que estamos trabajando en un dominio finito, ¿sí? En un dominio x en 0, 1, y en 0, 1, ¿sí? Entonces, acuérdense que eso siempre lo podemos hacer considerando que Estamos resolviendo un problema en las unidades adecuadas, etcétera, etcétera Sí, siempre se puede realizar esa simplificación de los dominios Ahora, noten que el problema respecto a la ecuación de calor cambia un poquito, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque aquí ya no hay dependencia temporal, aquí la función phi ya no depende de cosas temporales Sino depende puramente del espacio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que depende puramente del espacio? Pues que ahora ya no va a haber condiciones iniciales, ¿sí? Ya no las necesitamos porque ya no hay ninguna dependencia temporal en ese sentido Entonces, eso cambia la... Eso va a simplificar el problema, ¿sí? El problema lo vamos a tener que atacar desde otra óptica Ya no vamos a tener que hacer discretizaciones de tiempo E ir avanzando en el tiempo a partir de una condición inicial Que es lo que hacíamos en la ecuación de calor Sino ahora todo es espacial, ¿sí? Ahora todo se tiene que resolver desde un inicio Entonces, algo de lo que no nos hemos liberado A pesar de que ya no hay dependencia temporal Es de las condiciones de frontera, ¿sí? Entonces, las condiciones de frontera para la ecuación de Poisson Se plantean igualitas que las condiciones de frontera para la ecuación de calor, ¿sí? Hay tres tipos de condiciones, ¿no? Principalmente Las condiciones de Dirichlet Las condiciones de Neumann O sea, Dirichlet donde conocemos phi en la frontera O sea, en las orillas del rectángulo X igual a 0 X igual a 1 Y igual a 0 Y igual a 1 Las condiciones de Neumann Donde conocemos las derivadas respecto a X en las fronteras de X Y las derivadas respecto a Y en las fronteras de Y Y las condiciones periódicas que le dan a nuestro dominio Y la geometría de un toro, ¿no? Donde sabemos que están pegados por los extremos del rectángulo Entonces, phi de 0, Y es phi de 1, Y Y phi de X, 0 es phi de X, 1 Entonces, bueno Las condiciones de la frontera Ahí sigue Y ahora vamos a platicar de Cómo vamos a discretizar la ecuación de Poisson ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo de siempre Hacemos diferencias finitas Dividimos en un paso espacial K Que divide el intervalo 0, 1 En M subintervalos Entonces, eso nos da M más 1 puntos, ¿no? Una partición de M más 1 puntos De los intervalos 0, 1 Y definimos la malla, ¿no? Hacemos, pues, X, 0 que empieza en 0 Hasta X, M que acaba en 1 Y es 0 que empieza en 0 Hasta Y, M que acaba en 1, ¿no? Y nuestro dominio es la malla Que es el producto cartesiano De esos puntos discretos Y tantan, ¿no? Discretizamos nuestro dominio Con un paso K Utilizando eso, pues, denotamos ahora Phi de X, Y, Y, K Igual a Phi de Y, J ¿No? Entonces, utilizando esa discretización Llegamos a la siguiente ecuación, ¿sí? Y utilizando, obviamente, aproximaciones De diferencias finitas Para las segundas derivadas Que es la aproximación Que ya habíamos visto hace tiempo Obtenemos lo siguiente Que Phi de Y más 1, J Más Phi de Y menos 1, J Menos 2 veces Phi de Y, J Más Phi de Y, J Más 1 Más Phi de Y, J Menos 1 Menos 2 veces Y, J Entre K cuadrada Es igual a F de Y, J, ¿no? F de Y, J Obviamente es F evaluado en X, Y, J Entonces, reacomodando los términos De la ecuación O reacomodando Varias cosas La ecuación queda de esta forma, ¿sí? Phi sub I más J Todos esos fis Menos 4 veces Phi de Y, J Es igual a K cuadrado F de Y, J ¿Sí? Entonces, esta ecuación Es ya la discretización De la ecuación de Poisson En dos dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir De esta ecuación? O ¿qué es lo importante De esta ecuación? Pues noten que Aquí las incógnitas Son las fis ¿No? Phi más 1, J Phi menos 1, J Phi, J más 1 Y Phi, J menos 1, ¿sí? Esas junto con Phi y J Son nuestras incógnitas F y J Lo conocemos Porque la condición inicial Tiene que estar dada Digo, perdón La función F y J Está dada Y K cuadrada La conocemos también Porque es el paso De esta ecuación, ¿no? Entonces, eso Lo que nos da O lo que tenemos ahí Es una ecuación lineal ¿Sí? Eso que tenemos ahí Es una ecuación lineal Para las incógnitas ¿Sí? Entonces Esa ecuación lineal Se va a cumplir Para cualesquiera Par de índices Y, J ¿Sí? Entonces Todas estas ecuaciones lineales Que surjan de la ecuación De la discredición De la ecuación Vamos a tener una Para cada índice Y, J ¿No? Que obviamente Como Y, J Van de 0 hasta M Vamos a tener M más 1 para X M más 1 para Y Que van a dar M más 1 al cuadrado ¿Sí? Vamos a tener M más 1 por M más 1 Y vamos a cerrarlo aquí Me disculpo por arreglar esto Así de rápido Es igual a M más 1 al cuadrado ¿Sí? Entonces, bueno Eso es la discretización De la ecuación de ecuación Nos dan las ecuaciones M más 1 al cuadrado De ecuaciones lineales ¿Sí? Nos regresa un sistema De ecuaciones lineales ¿No? Entonces, aquí sale a relucir La importancia De por qué llevamos Un bloque tan grande De álgebra lineal ¿Sí? Porque teníamos Cuando llegamos A los problemas De valores a la frontera Y a estos problemas De la ecuación de ecuación Todos se reducen A sistemas De ecuaciones lineales ¿Sí? Entonces Nuevamente surge El problema De que para evaluar Las ecuaciones lineales Por ejemplo Para I igual a 0 Para I igual a M M igual a J Digo, J igual a 0 O J igual a M Nos van a surgir Esos términos De phi Menos 1 Phi M más 1 Etcétera, etcétera ¿Sí? En tanto en I como en J Entonces Esos términos Van a aparecer En la ecuación lineal Pero va a pasar Lo mismo Que con la ecuación De calor ¿Sí? Los valores Los podemos estimar A partir de las condiciones De frontera Esos valores Nos van a estar dados Por las condiciones De frontera ¿Sí? Entonces Todo lo demás Lo podemos resolver Sin ningún problema Todas las ecuaciones lineales Se pueden resolver Porque hasta estos términos Raros Van a estar dados Por ecuaciones de frontera ¿Sí? Y solo tenemos El problema De resolver este M más 1 al cuadrado Sistema de ecuaciones lineales Bueno, sistema de M más 1 al cuadrado De ecuaciones lineales Entonces Antes de que vayamos A atacar el problema De resolver las ecuaciones lineales Quiero que noten Que hay un problema Hay una dificultad En el planteamiento Del problema ¿Sí? Hay un problema En cuanto a los índices Porque normalmente Nosotros denotamos Un sistema de ecuaciones lineales Con un problema De la forma Ax igual a b ¿No? Donde las incógnitas Están indexadas Por un solo índice Solamente por 1 Por x sub k Y se representan Como un vector De soluciones Que va desde el x1 Hasta el xn ¿No? Entonces En las ecuaciones lineales De la ecuación de Poisson Las incógnitas Ahora tienen Dos índices ¿No? Y parecen que Más bien Están representadas Por una matriz ¿Sí? Déjenme quitar Los rarosos Perdón Están representadas Por una matriz No están representadas Por un vector ¿Sí? Entonces Para poder resolver El problema De la ecuación de Poisson Debemos de convertir Nuestras variables Indexadas Por dos índices En variables indexadas Por un solo índice ¿Sí? Debemos de en lugar De resolver ecuaciones Diferenciales Donde la incógnita Tiene dos índices En volverlos Un solo índice ¿Sí? O sea Hay que convertir La matriz Phi y j De dimensiones M más 1 Por M más 1 En un vector Phi tilde Que va a ser De longitud M más 1 Por M más 1 ¿Sí? Entonces Existen Múltiples maneras De hacer dicha conversión Existen múltiples maneras De convertir Phi y k En O bueno Una matriz En un vector ¿Sí? Lo más sensato O lo que vamos a ir haciendo Porque es consistente Con algo Como lo hace Julia Es irlos acomodando Por columnas O sea Una columna Tras la otra O sea Que el phi 0 0 Sea el phi 1 Que el phi 1 Sea el phi tilde 2 Que el phi m 0 Sea el phi tilde M más 1 M más 1 M más 1 Y luego el phi 0 1 Pues quien va a ser El phi tilde M más 1 Más 1 Más 1 ¿No? O sea Esta que es toda La primera columna La vuelvo Los primeros elementos Luego la segunda columna La vuelvo Los segundos elementos Y así voy ¿Sí? Noten que aquí Hay una confusión Aquí estoy indexando Mis matrices por 0 Aunque en Julia Se indexen por 1 ¿Sí? Entonces Tengan cuidado Eso puede generar problemas Pero vamos a trabajarlos ¿Sí? Déjenme pausar un momento Por favor Una disculpa Por favor Y ya Regresamos aquí Ya que bueno Estamos haciendo Esta columna Por columna ¿Sí? Por lo menos Cada columna de esto Los primeros elementos Del renglón Luego la siguiente columna De los siguientes elementos Así hasta acabar ¿Sí? Hasta volver al M M El phi tilde M más 1 Por M más 1 ¿Sí? Entonces Dicho acomodo Una disculpa De un momento Y bueno Este Perdón Regresamos aquí Este Entonces ya Tenemos que el acomodo Se ve así Para el caso De nuestra matriz Que está indexada en 0 Etcétera Etcétera ¿Sí? Vamos a generalizarlo De manera arbitraria A una matriz Phi y J De dimensiones S por T ¿Sí? En un vector De longitud Psi tilde De longitud S por T También ¿No? Entonces Phi 1 1 Val Phi tilde 1 Phi 2 1 Val Phi tilde 2 Phi S 1 Val Phi S Phi 1 2 Val Phi S más 1 Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces Esta es la regla Para convertir Una matriz De S por T En un vector De longitud S por T ¿Sí? ¿De qué se trata El ejercicio 1? Pues de que deduzcan ¿Cuál es la expresión Analítica Para mandar el índice Phi de S por T Y le regrese El vector Phi tilde ¿No? O sea que vectorice La matriz Por eso Le llamamos Entonces bueno Háganlo Tómense con cuidado Les va a tomar Un rato Decir esta expresión Pero deben de llegar A ella Y si no La pueden encontrar En internet Seguramente ¿Qué va a pasar T lo acomodamos Acá? En índice En IJ ¿Sí? Entonces Para esta fórmula Si quieren Aquí vamos a añadirlo Como sugerencia Que nuestra Sugerencia A el vector IJ ¿Sí? O sea que divide acá En la Que banda acá En esta cosa Dividido en columnas ¿Sí? Dividido en columnas De longitud S ¿No? Entonces bueno Para eso Tienen tres sugerencias Una es que Van a tener que usar La función módulo N Módulo M Les da el residuo entero De dividir N por M ¿No? Luego div De NM Les va a dar El resultado entero De dividir N por M ¿Sí? ¿Cuál es el resultado entero? Y bueno Y en su fórmula Debe aparecer Tanto S como T ¿No? El resultado entero De dividir N por M Por ejemplo Div de 1 2 Es 0 Porque 1 entre 2 Es 0 en entero ¿Sí? 7 entre 3 Div de 7 3 Es 2 Porque 7 tercios Es 2 2.3 Que en la parte entera Es 2 ¿Sí? Entonces da el resultado Entero Si quieren aquí Da La parte entera De dividir N por M ¿Sí? Div de NM Te da la parte entera De dividir N por M Y pues obviamente Ya que tengan esa Van a tener que utilizar Ese ejercicio Para construir Una función Que se llama Matrizar ¿Sí? Que ahora lo que va a hacer Es que le van a dar Un vector Phi tilde S y T Que son Es la longitud S por T Es la longitud Del vector Phi tilde Y que su función Va a regresar Obviamente La matriz Phi y J De S por T Cuyas entradas Y las entradas Corresponden En una matriz En una matriz En una matriz En una matriz En un vector Y viceversa ¿Sí? Es importante Que lo recuerden Sin embargo Para los propósitos De la clase No nos hace falta Usar eso ¿Por qué? O nos hace falta Decir eso Porque Julia ya cuenta Con las facilidades Para hacer eso Julia ya cuenta Con una función Que se llama Reshape Es que Que es Que convierte Matrices En vectores Y viceversa ¿Sí? Entonces Supongamos Que yo defino Aquí una matriz Phi Que es la transpuesta De 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Y 9, 10, 11, 12 O sea Es la matriz 1, 2, 3, 4 En columna 5, 6, 7, 8 En columna Y 9, 10, 11, 12 En columna ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo puedo obtener Las dimensiones De la matriz Como ya les he mostrado Con esta función Que se llama Size ¿Sí? Entonces Dimms Voy a definirlo Como las dimensiones De phi Obviamente Las dimensiones De phi Las imprimo Y me da 4, 3 Y después Yo las puedo utilizar Para acomodar Pro columnas A phi En un vector De 4 por 3 Si quieren Vamos a Corrar esto Entonces Ahí está Mi matriz inicial Hago Dimms Igual a Size De phi Lo imprimo Solo para ver Cuáles son Y después Hago Phi tilde Igual a Reshape De phi Coma S por T ¿Sí? La primera Entra de las dimensiones Por la segunda Entra de las dimensiones Y luego Que me imprima Phi tilde Y vean Phi tilde Es un vector ¿No? Phi tilde Aquí se convierte En el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Que corresponde Al acomodo En columnas El acomodo Primero esta columna Luego esta columna Luego esta De la matriz Phi ¿Sí? Muy fácil ¿No? No hay fórmulas Aquí Obviamente Julia ya sabe Esas fórmulas Y alguien las implementó Ahí Y yo puedo Ahora también Hacer el problema Inverso ¿Sí? Puedo Convertir el vector Phi tilde En una matriz De 4 por 3 ¿No? Yo puedo Imprimir Phi nueva Si quieren Voy imprimir Phi nueva Que se iguala Reshape De phi tilde Dims ¿No? Ahora noten Que Dims Aquí debe de ser Justamente La tupla ¿Sí? La tupla Que tiene Esto de acá Que tiene 4,3 ¿Sí? Dims Es la tupla Pero si digo Phi nueva Igual a esto Y lo corro Vean que Phi nueva ¿Quién se vuelve? Pues la matriz Original que yo tenía ¿No? Y hasta si le pregunto A Julia Si phi nueva Es igual a phi Julia me dice True Si es cierto ¿No? Entonces bueno Esta función Reshape Es una función Muy útil ¿Sí? Si quieren Entender más Información Sobre la función Reshape Pueden escribir Aquí en Julia Si me Interrogación Reshape Y Lo corran Ay perdón Esto no es Una celda de código Es una celda de Mac ¿No? Ya lo voy a correr En código Y vean Todo lo que les aparece La información De cómo utilizarlo Ejemplos Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces bueno Ahora viene el ejercicio 5 Lo que tienen que hacer Es que mostrar Que su función Vectorizar Y matrizar Da los mismos resultados Que reshape Al aplicarla a la siguiente matriz ¿Sí? A es la matriz Que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea Va del 1 al 20 Por columnas ¿No? Entonces Aplícanle a estas Sus funciones Vectorizar Y matrizar Y vean que funciona Igual que reshape ¿Sí? Que hace exactamente Lo mismo Que pretendían Que ustedes quisieran Ok Entonces ahora Vamos a continuar A la ecuación De paso ¿Sí? Después de que hayan Hecho todo eso Entonces Recordemos Nuestra discretización ¿No? La tenemos ahí Fijota Etcétera Etcétera La fórmula Entonces Ya habiendo resuelto El problema De cómo convertir Los índices De la matriz En un vector Podemos Dada las condiciones No iniciales Sino las condiciones De frontera Disculpen Dadas las condiciones De frontera Construir una matriz A y un vector B Tal que el vector Phi tilde Que representa La solución Discretizada De paso Cumple a que A por phi tilde Sea igual a B ¿No? O sea Podemos construir Esa matriz Podemos construir Una matriz Que va a resolver Este sistema De ecuaciones lineales ¿Sí? Y simplemente Noten que A va a ser Una matriz De m más 1 Al cuadrado Por m más 1 Al cuadrado ¿Sí? Porque la solución Es una matriz Originalmente Era una matriz De m más 1 Por m más 1 Y ahora es un vector De m más 1 Al cuadrado ¿Sí? Y B es un vector De m más 1 Al cuadrado ¿No? Entonces Noten que Las matrices Esa matriz Va a ser Va a tener entradas Distintas Dependiendo de las condiciones De frontera ¿Sí? Conviene Construir la matriz A con distintos Con distintas funciones Para distintos Casas de condiciones De la frontera ¿Sí? Para distintos Casas de condiciones De frontera Entonces Para distintas Condiciones de frontera Vamos a tener que usar Distintas Distintas funciones ¿Sí? Aquí nosotros Vamos a agarrarnos El caso más simple Vamos a suponer Que tenemos condiciones De Dirichlet Constantes ¿No? O sea Supongamos que El valor para En la frontera X igual a 0 Es A0 En la frontera X igual a 1 Es A1 En la frontera Y igual a 0 Es B0 Y en la frontera Y igual a 1 Es B1 ¿No? Esas son constantes Que no sabemos ¿No? Entonces bueno Ya que tengamos eso ¿Qué podemos hacer? Ahora sí podemos Hacer nuestra matriz A ¿Sí? Entonces ese es El ejercicio 6 El ejercicio 6 Se trata de que Construya una matriz Que se llama Poisson Dirich Const Y que depende de M A0 A1 B0 B1 Y F ¿No? ¿Quiénes son sus argumentos? M es un entero positivo Que es el número De subintervalos En los que van a dividir El intervalo 0, 1 ¿No? Eso define el paso espacial ¿Y cómo lo define? Pues K se vuelve igual A 1 entre M ¿Sí? Entonces M es el M De la teoría Que hemos visto hasta ahorita Las constantes reales A0, A1 B0 y B1 Son las que corresponden A las condiciones De Dirichlet En las paredes ¿Sí? El valor del potencial Phi en las paredes O la función Phi en las paredes ¿No? ¿Y qué más falta? Pues falta una función Vectorial F Que corresponde a la función F de la ecuación De Poisson ¿Sí? Son las únicas Que necesito Entonces ¿Qué les debe regresar Esta función? Les debe regresar Una matriz de M más 1 al cuadrado Por M más 1 al cuadrado Y el vector B De la longitud M más 1 al cuadrado Que representan A la matriz A Y el vector B Del sistema De la discretización De la ecuación De Poisson ¿Sí? Eso es lo que les debe De regresar el problema O sea El problema Les debe de regresar La matriz A Y el vector B Que corresponden A este sistema De ecuaciones lineales Para Phi tilde Para Phi con los índices lineales Ya no con los dos índices Sino con uno solo ¿Sí? Entonces Este es el ejercicio Estrella del notebook ¿No? Es el ejercicio Que tienen que resolver Y que va a ser difícil Y largo Entonces ¿Qué sugerencias Les doy? Lo primero es que Para construir A Prealoquen la matriz Y vayan llenando Columna por columna ¿Sí? Pueden llenar Cada columna Como un reshape De otra matriz ¿Sí? De otra matriz ¿Sí? O sea Cada columna La pueden construir Como un reshape La pueden definir Como el reshape De otra matriz Que construyen ¿Sí? Esa es la ventaja ¿Y cuál es la sugerencia 2? Pues que construir B Solo requiere Que hagan reshape De una matriz Construir B Es muy fácil ¿Sí? No se preocupen A es lo que va a ser pesado Porque lo tienen que ser Columna por columna Y cada columna Va a ser el reshape De otra matriz ¿No? Entonces bueno Rámpanse la cabeza Tárdense un rato con esto Y ya que lo resuelvan Ahora sí ya podemos ir A la parte más bonita ¿Sí? A la parte de la aplicación Inmediata de esto Que es Las aplicaciones en electroestática ¿Sí? Entonces sabemos Que la ecuación de Poisson Surge en electroestática Es la que nos da El potencial eléctrico En el potencial electroestático La función F Es menos Rho de XY Que se vuelve El negativo De la densidad Superficial de carga ¿Sí? Rho de XY Es la densidad Superficial de carga A0, A1, B0 y B1 Son el potencial electroestático En la frontera Es una interpretación Muy sencilla ¿No? Y además de todo eso Podemos definir el campo eléctrico De la siguiente forma Si el campo eléctrico Es un vector Que es menos el gradiente Del potencial Que en este caso es Menos la parcial de phi Respecto a X Y menos la parcial de phi Respecto a Y ¿Sí? Entonces Ahora que ¿De qué se trata esto? Pues van a tener Ahora que utilizar La función Poisson-Dirch-Const La función Delta-Beck Que vieron en la clase pasada De ecuación de Calo Y alguno de los métodos Siguiente vamos a aclarar eso En la clase 19 Y alguno de los métodos De solución De las clases de álgebra lineal O sea Eliminación gaussiana Jacobi O gaussi D Para encontrar El potencial electrostático ¿No? Phi En el caso Donde A0 A1 B0 Y B1 Son 0 Y donde la densidad de carga Es una delta Centrada en el 0.5 0.5 Que eso representa Como Es el sistema Donde tienen una carga puntual En el 0.5 0.5 ¿Sí? Entonces Tienen que hacer eso Y luego tienen que graficar El potencial eléctrico Como un mapa de calor Y como una superficie ¿Sí? Aquí yo les voy a dar Una sugerencia La primera es que Utilicen Den la función F De Poisson Si quieren no la función Sino El argumento F De la función Poisson DirgeCost Como una función Anónima ¿Sí? Esa es la primera sugerencia ¿Y cuál es la segunda sugerencia? Pues que si Si no ven Si tienen dudas Sobre si su método Funciona Está resolviendo bien El sistema de ecuaciones Apóyense en el operador Antidiagonal Para ver que su solución Si Para ver que Su sistema Si se esté Además de su método De solución De sistemas lineales Si les esté dando La solución Correcta ¿Sí? O sea ¿Qué va a pasar? Si ustedes lo resuelven Y dicen No sé si hacer la gráfica O no entiendo Si esto está bien Comparen con lo que les daría El operador Antidiagonal De Julia Que ya sabemos Que resuelve Sistemas lineales Y ven si eso pasa Y vean si les da lo mismo ¿No? Puede que les dé lo mismo Y donde está el error Sea en su función Poisson DirgeConst ¿Sí? Entonces tengan cuidado Con eso Aquí va a ser difícil Encontrar si se equivocaron En esa O si están equivocando En su método de solución Pero bueno Tendrán que hacerlo Tendrán que romperse la cabeza Con eso un rato Y luego ya resolver El sistema ¿No? Ya que lo tengan resuelto El ejercicio 8 Se vuelve más interesante ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a aproximar Las derivadas parciales De phi Con diferencias finitas Y van a utilizar La función Quiver Para graficar El campo eléctrico ¿Sí? Quiero que Aproximen Estas derivadas parciales Con un Con una diferencia finita Y que así Calculen el campo eléctrico O sea Así que aquí Calcula el campo eléctrico Utiliza la función Quiver Para graficarlo Entonces Eso va a estar Más complicado Y va a estar También interesante Van a tener que ver Como de la solución Que obtuvieron aquí Como calculan El campo eléctrico ¿Sí? Y lo que quiero Que me digan es Si el resultado Coincide Con lo que aprendió En el electromagnetismo 1 Sobre cómo debería Verso el potencial Con una carga Puntual por ahí ¿Sí? Y aquí está No está de más Echar nuestra sugerencia Que es No utilicen El vector Si tilde Si no La representación Ateciar ¿Sí? Para calcular El campo eléctrico ¿Sí? Entonces Es más fácil Calcular el campo eléctrico Desde la matriz Que desde El vector Psi ¿No? Entonces Calculen el campo eléctrico Utilizando de base La matriz ¿Sí? Entonces van a tener que Obviamente Para graficar Como mapa de calor Van a tener que regresar A la matriz Y para hacer el campo eléctrico También van a tener que regresar A la matriz ¿No? ¿Cuál es el ejercicio 9? Pues quiero que repitan El ejercicio 7 y 8 Pero para otras condiciones iniciales Y para otras condiciones de frontera Y para otra función ro Y el ejercicio 10 Igual es que lo repitan Para otras condiciones ¿No? Las condiciones acá Son condensadores O sea un condensador De placas paralelas En tres fronteras Y cero en el otro lado Y el ejercicio 10 Es al revés Un condensador de placas paralelas Con una carga en medio ¿No? Entonces bueno Esto debe ser interesante Y les debe dar resultados Parecidos a los Que podrían recordar Que hicieron de esto En electromagnetismo Yo sé que normalmente No resuelven la ecuación de Poisson En electromagnetismo 1 Sino en electromagnetismo 2 Pero deben de haberles enseñado Más o menos Darles una idea De cómo se hacía esto ¿No? O cuáles eran las soluciones Que se obtenían Entonces bueno Como ven La bronca de la ecuación de Poisson O el drama de este notebook Es toda esta parte De cómo corresponder Los índices de la discretización Con índices lineales ¿No? Entonces es un problema Computacional clásico Muy interesante Que aquí No solo es interesante Sino surge en un problema Muy bonito Que es este de la electrostática ¿No? Y que nos va a dar soluciones Muy muy padres Entonces bueno Eso sería todo Por el momento Creo que es suficiente Para esta clase Por favor Atiéndanla Y cualquier duda Estamos en los canales De contacto Para apoyarlos Muchísimas gracias Cuídense mucho Y hasta luego ¡Gracias!